Buenas tardes, Lucero. Pues el día de ayer tuvimos una entrevista exclusiva con Tom Rich, quien fue secretario de Seguridad Nacional aquí en Estados Unidos durante la pasada administración y hablamos un poco acerca de la Agencia Nacional de Seguridad, cómo está afectando el cibercrimen a las naciones, a las economías, quiénes son los principales enemigos de Estados Unidos en esa materia hoy día. Y bueno, el exsecretario Tom Rich nos dice que a estos días no se puede subestimar la amenaza de la ciberseguridad, que tenemos que tener bastante cuidado en torno a todos los datos que estamos nosotros manejando, que también los países en todo momento se han estado espiando, que esto no es nada nuevo. Nos dice que hacemos demasiado ruido en torno a una práctica que es tan vieja como el Imperio Romano. Así que te invito a que escuchemos un poco qué fue lo que nos dijo Tom Rich. I think it's a fair comment to say that countries have been spying on countries for as long as there have been spies. I mean, it goes back before they even had electronic intercepts. So the notion of countries spying on countries, I think some of the alarm in Europe was raised for political purposes. I do think it was legit for some to say, and you're actually spying on our leaders. But the fact of the matter is, is that even friends buy on friends and we shouldn't be surprised. Y bueno, Lucero, pues eso es algo bastante interesante. El propio exsecretario diciendo, no sé de qué nos asustamos. Incluso entre los amigos nos espiamos. Esto existe desde que se inventaron los espías. Pero también apunta en que hay que tener cuidado en qué se hace con la información que se colecta de los amigos y los aliados. Porque más allá de dañarlos, esta información puede servir también para crear alianzas y detectar vulnerabilidades que puedan proteger al conjunto de naciones. En cuanto a China, Irán y los demás países, Tom Rich fue bastante claro. Pero aunque estos países destacan como amenazas para Estados Unidos, el día de hoy el cibercrimen puede atacarnos incluso en casa. Y para ello también mencionó un poco lo que sucedió con Edward Snowden diciendo, es increíble que el ataque o la filtración de seguridad más grande de Estados Unidos se haya dado desde nuestra propia casa. Así que un poco de lo que estamos hablando el día de hoy en esta cumbre de ciberseguridad. Mañana te tendremos más detalles. Volvemos contigo al estudio. Octavio, un saludo hasta San Francisco. Gracias.